¿Ya? Que es importante nuestro bienestar y, por supuesto, en libertad, disfrutando del momento, del aquí y ahora. Estar fuera sin necesidad de salir, con responsabilidad pero con confianza, con ganas de disfrutar de todo lo que la naturaleza te ofrece, pero siempre con esa tónica que ya no vamos a poder olvidar, ¿verdad? Con ese hilo conductor de seguridad. Pasear, soñar, gustar de los sabores increíbles del lugar, saborear sus vinos, disfrutar experiencias y emocionarnos, sobre todo al compartirlas, aunque sea a través, en principio, ¿verdad? De estas cámaras y de este nuevo modo de comunicarnos. Encontrar ese rincón del olvido que más que olvido es un nuevo inicio, un respiro. Mezclar el verde con el azul del cielo, del mar. El turismo rural es, ahora más que nunca, más que un segmento, una modalidad, un modo de conocer y compartir lugares. Es una escapada hacia la libertad, un apoyo por las personas y lo que necesitan. Y el mayor de los desafíos, divulgar, comunicar, mantener sus bondades. Juntos, unidos, compartiendo ideas y sin más preámbulos, sensaciones, experiencias, conocimiento, retaremos esos desafíos que encontramos en esta etapa. Gracias a todos los que hoy nos acompañáis en este encuentro. Gracias por lo que vamos a aprender justamente cuando la consejera deje de hablar. Seguro que empieza el aprendizaje en cada uno de nosotros. Y sobre todo, muy buenas tardes. Y sin más, pues ahora, siguiendo un poquito esas indicaciones que dimos al comienzo, aunque ahora se acabe de incorporar gente, pues le vamos a dar la palabra durante cinco minutos. Si necesita un poquito más, pues seguro que también dispondrá de ese tiempo. Gracias a don Francisco Carreño, a nuestro presidente de la Federación de Turismo Rural de la Región de Murcia. Francisco, Paco, amigo de la Región de Murcia, pues cuando quieras. Muchas gracias, consejera. Buenas tardes. Bueno, yo en primer lugar me quiero felicitar de esta iniciativa, ¿no? De aprovechar por varias razones, a pesar de las limitaciones, un acto que yo creo que viene a poner, en primer lugar, un destino turístico de los muy diversos que hay en la región de Murcia, que deberíamos potenciar, porque yo creo que existen razones y argumentos más que suficientes para que sean, de todas las bondades que genera, tenerlas en cuenta y beneficie, pues a muchas de las inquietudes que tiene la sociedad en general. No solamente diversificar la oferta turística, hacer más rico el destino de Murcia, sino también contribuir a la generación de actividad y fijación de población en medios frágiles, etc. En todas las bondades que conocemos, que da de sí el turismo rural. Bueno, no voy a dedicar tiempo a comentar cómo es posible que algo tan obvio no esté en una posición mejor, pero bueno, el diagnóstico está hecho y creo que sabemos el porqué y lo que tenemos que hacer ahora es, con la colaboración de la Administración Nacional y de la Consejería, que creo que está por la labor, pues el potenciar todas las posibilidades que yo creo que además nos desborda un poco, porque no somos capaces, a lo mejor, de darnos cuenta de todo el potencial real que tiene, el efecto multiplicador, indirecto, lo que llamamos en turismo el turismo cruzado, con otros destinos, etc. Entonces yo, la primera reflexión que quería hacer es en este sentido, que el trabajar muy bien, el concepto de turismo rural para no caer en, yo creo, en equívocos como en situaciones anteriores, donde le hemos dado un excesivo protagonismo al alojamiento y lo que tenemos realmente es que crear un destino para que se venga todo el potencial que hay de agregional, nacional y foráneo y extranjero y que en ese destino reconozcan experiencias y toda una serie de desarrollos de actividades que vaya formando la marca, es decir, la imagen del destino y se vaya consolidando. Con lo cual, lo que uno quiero decir es que esto es un trabajo a largo plazo, no es un sector especulativo para aprovechar y salir del paso, sino lo que tenemos que hacer es consolidarlo e ir acumulando todas esas experiencias en ir creando marca. Entonces, claro, entrando en este ámbito de lo que es importante es el destino, que la gente venga y luego si hay actividades para realizar, utilizar los alojamientos, pues aquí es fundamental la colaboración público-privada. Es decir, algo que se habla tantísimo, pues yo creo que el papel de la Administración, y con esto no quiero quitarnos responsabilidades, obligaciones, trabajo al privado, sino que la Administración realmente tiene que estar presente en estos temas, cuando se trata de sectores frágiles, de zonas frágiles, de industrias nacientes, que hay que apoyar y luego, cuando alcance ya una velocidad de crucero, pues ir soltando amarras y dejarlo funcionar. Pero no le hablo de la Administración regional, que es la que está presente, la consejera, sino también el resto de Administraciones. El papel de los ayuntamientos es fundamental. Y coordinar el papel entre todas las Administraciones es seguro que va a contribuir a realizar todavía más este destino. Entonces, bien, las ocasiones son para aprovecharlas, ¿no? Y en este momento, pues se juntan aquí, convergen, no sé si de manera un poco especial, varias razones importantes para aprovechar el momento, ¿no? Una de ellas, pues la nueva regulación por parte de la Administración regional, de los alojamientos, por nueva orden. Por otro lado, el hecho de que, bueno, ante el San Benito, de que el sector último en la desescalada, por ser el más complicado, iba a ser el turístico, pues no todo el turismo es igual. Hay muchos destinos turísticos y el turismo rural, pues puede a lo mejor favorecer, lo decíamos, ¿no? Hace tiempo, puede favorecer esas primeras salidas y ese comienzo de la actividad turística y el tiempo parece que nos está dando la razón. Porque yo creo que la imagen del turismo rural, pues reproduce de alguna manera lo que es la convivencia de la unidad familiar en un entorno natural y que guardando las medidas de seguridad e higiene adecuadas, pues yo creo que podemos aprovecharlo. Lógicamente, tenemos que ser muy cuidadosos porque el hacerlo bien o hacerlo regular no es lo mismo, ¿no? O sea que aprovechar. Y también la confluencia de que la federación, que es una especie de solución que hace unos años creamos ante el aumento del número de asociaciones en una región muy provincial como tiene Murcia, pues es lógico que tengamos una voz unida de cara a las administraciones, por poner un ejemplo, pero también de cara a los medios y de cara incluso a nosotros mismos para conocernos. Y, bueno, los agentes del sector, o un número importante de ellos, pues hemos decidido pegar un empujón a esta iniciativa que ya está pensada y para poder desarrollarla, independientemente del movimiento asociativo que haya en cada una de las zonas, etcétera, sino de manera unida, defender a escala de la administración regional nuestros intereses, que yo creo que, además, la administración también le viene muy bien, porque no es lo mismo en un sector tan disperso y tan atomizado, pues no tener una voz representativa que, efectivamente, poder tener alguien con el que informarse y tener el contacto directo para ir planteando todas las que quieran. Que yo creo que muchas veces la falta a lo mejor de las oportunidades es por esto, ¿no?, por las dificultades que hay de contactar con las representantes o con el sector unido y que tenga una estrategia conjunta. Por lo tanto, espero... No sé cómo voy de tiempo, Cristian. ¿Estoy bien? No te oigo. Bueno, hazme una señal si me paso. Dos minutos. Hace tres minutos te debería haber dicho ya que te has pasado. Cinco. Ah, vale, vale. Pues entonces... No, no, pero vamos a ver. Es que no me controlo el tiempo. A pesar que tengo un reloj aquí y no me lo he visto. Mira, pero hacemos una cosa. Como luego hay coloquios, como ha anunciado la consejera, podemos completar las intervenciones con las preguntas y el coloquio, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti, Paco. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Aquí, Cristian, tenemos que colaborar y hacer esta coordinación del encuentro entre los dos. Y ahora, pues bueno, le vamos a dar la palabra a Ventura Domínguez, presidente de la Asociación Española de Turismo Rural. Ventura, cuando quieras. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, Cristina. Muchas gracias, en primer lugar, por invitarme. Agradecido. Es la segunda vez que participo en una actividad, una presencial y esta telemática en la región de Murcia y yo espero en poco tiempo poder visitaros personalmente. Pues mi intervención va a ser corta, a ver si soy capaz de compensar un poco los minutos de Paco, porque yo quisiera dar cuatro pinceladas de algunas cosas y dejar el tiempo suficiente al resto de participantes, ¿no? En primer lugar, decir que yo, como presidente de la Asociación Española, ni que decir tiene, que es un objetivo que nos habíamos puesto para este año, la recuperación del tejido asociativo, que como todo el mundo sabe y los que están presentes mucho más, es muy difícil en nuestro sector por nuestra dispersión, nuestra dificultad de todo tipo, empezando porque no todo el mundo tenemos la misma... Los alojamientos rurales en muchos casos dependen mucho de cuál sea el porcentaje de qué peso tiene la economía de la casa en la economía de la casa, del propietario, ¿no? Entonces, esto hace difícil el trabajo en equipo. Yo que procedo del mundo de la industria, el trabajo en equipo, eso es... lleva 100 años funcionando ya, y es uno de los objetivos que yo me he marcado. Hace 25 años nace Asetur. El primer objetivo era, ya digo, crear el asociacionismo, pero hoy día hemos descubierto, por un lado, que muchas de las asociaciones por su tejido de tipo voluntariado, pues no se consolidan lo suficientemente como para poder continuar en el tiempo y vertebrar el tejido asociativo a lo largo de todo el territorio. Nuestro principal objetivo, ya digo, sería conseguir que hoy no solo es importante que los establecimientos se agrupen en torno a una asociación o un grupo, a veces no es ni necesario hacer asociación, pero sí trabajar en equipo, pues como digo, antes era necesario, considerábamos que era necesario asociarse y hoy día ya no es suficiente eso. Es necesario que las asociaciones se vertebren en torno a un eje, puesto que estoy completamente seguro que nuestro sector tiene objetivos comunes en todos los territorios, sin menoscabo de los objetivos particulares que puedan tener en un determinado territorio de ámbito menor. Creo que todos tenemos cabida y creo que si esto lo hacemos de manera vertebrada, primero, no utilizaremos esfuerzos inútiles, no estaremos repitiendo en distintos territorios soluciones o pruebas que en otros sitios ya han sido probadas y ya han sido probadas en unas con éxito y en otras sin tanto éxito. Es decir, yo creo que debemos empezar a trabajar de verdad en equipo. El COVID-19 que es lo que nos ocupa hoy día, cuáles son las ventajas y los inconvenientes. Ventajas, por supuesto, ninguna si tenemos en cuenta las cosas que han pasado a lo largo de estos dos meses, pero como yo creo que debemos mirar al futuro, pues también debemos pensar que, en mi opinión, a corto plazo es posible y como todo el mundo hoy repite a lo largo de la semana que el turismo rural sea uno de los sectores que puede verse beneficiado en estos primeros momentos, yo siempre digo que tenemos que trabajar efectivamente en este momento hay que aprovechar la situación, dar confianza sobre todo a nuestros posibles visitantes de que estamos haciendo todo lo posible para que disfruten y tal como has dicho Cristina en tu intervención, que vengan a disfrutar de la vida en el rural, que no vengan a sacrificarse porque hay servicios que no pueden utilizar, otros que los pueden utilizar en un 50%, otros, tenemos que ser capaces de hacerlos felices haciéndoles conocer no solo nuestro paisaje, también nuestro paisanaje, a los que debemos nuestra colaboración, es decir, nosotros somos aquellos que estamos implantados en un territorio donde hay un porcentaje altísimo de personas mayores, donde no tienen que vernos con miedo cuando ahora empecemos a recibir visitantes, tenemos que ser capaces de hacerlo lo suficientemente bien como para que para ellos sea un disfrute más, sea una manera de empezar a salir de su confinamiento, no pueden vernos a nosotros como algo complicado o que le vamos a complicar su vida. Estamos empeñados en que esto sea así, pero como digo y por terminar yo creo que todos tenemos objetivos comunes con independencia de los propios y por último en esta nueva etapa además de la vertebración de nuestro tejido asociativo al que pedimos ayuda a las administraciones en todos sus ámbitos tal como se ha repetido también tal como ha dicho Paco creo que tenemos que concienciarnos de que somos los primeros interesados en que esto nos ayude y nos debe ayudar a que nos conozcan mucho más a que nosotros podamos ofrecer esta posibilidad de vida en el rural y para conseguir esto hay un tema que también nos preocupa muchísimo y que se llama formación formación y formación yo estaría repitiendo formación toda la tarde yo como digo Cristina voy a dejar paso al siguiente interviniente porque creo que las preguntas de quien nos esté escuchando pueden ser mucho más interesantes que lo que yo pueda decir por mi parte muchas gracias Ventura muchísimas gracias por tu intervención y como muy bien indicamos en la propia organización y estructura de este evento vamos a tener ahora ocasión de compartir hay muchas de las personas que han decidido pasar estos 50 minutos con nosotros esta tarde y bueno pues yo creo que merece la pena siguiendo un poquito el hilo de tu presentación y con ese final con el que hablabas de formación 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 pues le vamos a dar por supuesto la palabra a Enrique Hernández que es profesor y secretario en la facultad de turismo de la universidad de Murcia y donde lógicamente el término formación yo creo que ya va inherente porque no es a lo que se dedican día a día además de a esa investigación pues Enrique cuando quieras muchas gracias consejera pues efectivamente nosotros desde la facultad pues como no podía ser de otra manera lo que queremos hacer es insistir una vez más en esa necesidad de formación en el sector y cuando hablo de formación no me refiero solo y naturalmente a la formación universitaria que es a lo que nosotros nos dedicamos sino también a la formación profesional a la formación en materia de manejo de redes sociales paquetización idioma relación con el cliente etcétera en realidad como bien sabéis todos la formación la preparación en el sector de turismo rural como en cualquier otro no es una ventaja añadida sino que es una condición indispensable en la prestación de cualquier servicio tenemos que recordar que competimos no solamente en materia de precios ya sabéis los empresarios de turismo rural que ya competir en materia de precios es difícil se va a competir sobre todo a partir de ahora especialmente en calidad y la calidad comienza con una buena preparación en esto pues el papel de la facultad el papel del ITREM el papel del ITTE el papel de todos estos organismos es muy muy importante también hay que estar formados en seguridad con esto del COVID-19 ya os podéis imaginar que esto va a ser un elemento especialmente importante en la facultad venimos prestando atención al turismo rural desde hace ya mucho tiempo lo hemos incorporado desde luego a nuestro plan de estudios diferentes asignaturas sin parte de docencia sobre turismo rural pero también le hemos dedicado espacio a la investigación hace un par de años como sabe Paco porque ya le remitimos un ejemplar pues hicimos un estudio para el ITREM precisamente y se llamaba y se llama estudios sobre el turismo rural y de naturaleza en la región de Murcia como factor de desarrollo económico en el cual se contenía una serie de recomendaciones que siguen siendo válidas hoy día por ejemplo y nos felicitamos mucho de ello el impulso a la nueva federación o la antigua federación de turismo rural de la región de Murcia os voy a dar un dato curioso cuando les preguntábamos a los empresarios de turismo rural si necesitaban si les parecía bien que existiese esa federación o esa asociación un porcentaje elevadísimo nos decía que sí luego en la práctica lo que ocurría es que más de casi tres cuartas partes de esos empresarios de turismo rural no estaban en ninguna asociación pues es una excelente idea que yo me congratulo y que animo a Paco a Francisco Carreño a seguir en esa vía no solamente nos hemos dedicado naturalmente a través de este de este trabajo que pongo a disposición por cierto de cualquiera por si alguno lo desea tener sino que también me consta que la cátedra de turismo que dirige nuestro director Ángel Pascual Martínez Soto pues se está ocupando también el tema de turismo rural queremos ponernos a disposición de todos vosotros consejería empresarios trabajadores del sector rural para colaborar en materia de formación para todo aquello que necesitéis y como sugerencia pues yo diría o hablaría incluso de la necesidad de crear un foro en el cual estemos todos presentes administración empresarios universidad sociedad etcétera no solamente para formarnos sino para intercambiar impresiones conocimientos experiencias y conseguir que este sea un subsector fuerte y con futuro vivimos un periodo de crisis muy muy grande y esa crisis tan grande que ha originado el COVID-19 ha originado naturalmente un desplome en la actividad turística pero a mí me gustaría terminar estas palabras no quiero ser muy pesado con esto pero me gustaría terminar estas palabras con un mensaje un poco más optimista el turismo rural es desde luego una oportunidad y va a ser seguramente de los primeros subsectores que se van a ver mejorados o que van a mejorar su situación en los próximos meses quizá de cara al verano pero además tenemos la la certeza de que el sector turístico se va a recuperar antes y con mayor fuerza con mayor fortaleza que otros sectores económicos es verdad que no hemos vivido una situación como la que tenemos ahora y no podemos comparar pero si hemos tenido otros ejemplos en los cuales si hemos visto que han ocurrido este tipo de cosas no sé si recordáis la epidemia de SARS en China del año 2004 o 2003 o la epidemia de la gripe de aviar o gripe del pollo del 2004 en el cual hubo una crisis tremenda pero que se superó en muy poco tiempo de manera que termino con ese mensaje optimista y dejo el resto del tiempo como han hecho mis compañeros para aquellos que queráis hacernos alguna pregunta muchas gracias Muchísimas gracias Enrique por tu intervención y por esa adaptación al tiempo nos vamos quedando aquí todos estoy viendo desde la aplicación cuando uno va pasando así el que nos acompañe diferentes concejales de diferentes municipios muy importante no solamente las personas dedicadas exclusivamente al turismo rural en la región sino que nos acompañan diferentes personas que las vamos a escuchar en un ratito porque como he dicho una de nuestras ponentes no nos podía acompañar pero ahora le vamos a dar la palabra entre mi pantalla no lo veo pero sé que está ahí a nuestro director del Instituto de Turismo de ITREM de la región de Murcia porque nos va a contar dentro de esos avances y de esas preocupaciones que hemos llevado a lo largo de esas semanas pues algún anticipo y alguna ventaja de algo muy demandado por el sector y que finalmente se ha podido desarrollar y nada le vamos a dar la palabra a Juan Francisco que lo tenemos por algún lugar de este espacio que yo estoy visualizando cuando quieras director Sí, buenas tardes muchísimas gracias consejera Enrique Paco Ventura Cristian nuestro jefe de promoción del Instituto de Turismo yo quiero empezar saludando como decía la consejera a los concejales que actualmente están en este webinar a Pedro concejal de turismo de la ciudad de Murcia María Teresa que es la concejal de turismo en Aledo a Víctor diputado del Partido Popular en la Asamblea Regional de Murcia y a distintos representantes me voy a dejar algunos pero son los que conozco los que he visto que hacen referencia a su oficina de turismo como son a Vanilla Lorca Mazarrón Bullas y por supuesto a los técnicos del Instituto de Turismo a todos y a todas en definitiva que están conectados en este webinar yo quiero hacer un apunte hablaba Enrique de que hay que ver las cosas con optimismo y yo aparte de optimismo voy a añadir otra palabra con realidad yo no estoy de acuerdo en que la salud actual del turismo rural en la región de Murcia sea frágil como se ha dicho anteriormente y quiero ponerlo de manifiesto aludiendo y haciendo referencia a la estadística a los datos oficiales del año 2019 porque así vamos a tener una perspectiva amplia y real de nuestros alojamientos turísticos y esto lo voy a hacer de manera muy breve la tasa interanual el crecimiento del número de viajeros el año pasado que se han hospedado en alojamientos rurales ha sido del 11,8% esto en contraposición del crecimiento que también ha habido a nivel nacional que ha sido tan solo del 3,5% hemos alcanzado un total de 56.850 visitas a nuestros alojamientos turísticos en el medio rural y esto es el dato más alto de toda la serie histórica crecieron un 12,6% los viajeros nacionales y un 5,7% los viajeros internacionales el crecimiento de la región de Murcia ha sido el segundo más alto de toda la geografía nacional después de Navarra dicho esto que había que decirlo ya encaro consejera así te parece lo que realmente tenía que decir Joey que era hablar de esa nueva regulación de ese nuevo decreto de alojamientos rurales y que duda cabe como también se ha comentado anteriormente que el turismo rural por sus características es uno de los más adecuados para afrontar una vuelta a la normalidad con garantía por su configuración por su singularidad y también porque permite de una manera especial y directa aplicar esas medidas de higiene y de seguridad que las autoridades sanitarias están poniendo en valor entre las novedades de este nuevo decreto destaca la eliminación que este tipo de alojamiento tenía respecto a que no se podían considerar alojamientos rurales aquellos que estaban ubicados a menos de 5 kilómetros de la costa eso se ha eliminado por lo que a partir de ahora un alojamiento de tipo rural que esté dentro de ese perímetro de 5 kilómetros alrededor de la costa se considere alojamiento rural con el encanto que tiene tener o alojarse o emprender una nueva iniciativa en un alojamiento rural en el litoral de la costa de la región de Murcia de la costa cálida así mismo también hemos contemplado en este nuevo decreto la posibilidad de que el alojamiento rural sea compartido con su titular o incluso con otros huéspedes además de la tradicional manera de entregar la casa rural en su totalidad a los turistas a los visitantes en relación a la regulación de este tipo de alojamiento y esto es muy importante porque es una medida que va directamente ligada a la calidad del alojamiento hemos pasado de una categoría única a 5 como tienen por ejemplo los hoteles esto permite profesionalizar más aún el sector pues dentro de este tipo de alojamiento va a haber más variedad también hemos fijado la cuantía mínima de cobertura el seguro de responsabilidad civil esto es muy importante que lo digamos en 500.000 euros por siniestro ya que hasta ahora se indicaba la obligación de seguro pero sin indicar una cuantía mínima y esto generaba mucha inseguridad entre los propietarios de los alojamientos rurales en resumen como ha dicho la consejera al iniciar este webinar este nuevo decreto esta nueva regulación beneficia directamente a 610 casas rurales y a 22 hospederías estas últimas con este nuevo decreto pasan a ser a partir de su entrada en vigor hace tan solo unas semanas con su publicación en el boletín oficial de la región de Murcia como hoteles de una estrella como algunas de ellas o yo diría todas por lo menos por mi experiencia venían demandando en los últimos años y ya para concluir pues hacer un breve resumen el objetivo que perseguíamos con esta nueva normativa ha sido responder a la evolución que este tipo de alojamiento ha tenido desde su creación y el gobierno regional pretende seguir mejorando dando más seguridad y calidad tanto al propietario como al cliente desde la consejería de turismo considerábamos que era necesario facilitar la inversión productiva modificando este marco legislativo y estableciendo normativas que faciliten los trámites administrativos y que eliminen también obstáculos innecesarios adoptándose mejor a la innovación empresarial y a los tiempos en los que vivimos por mi parte es todo consejera muchísimas gracias Muchísimas gracias director por tus palabras siempre es un es un gusto verdad el escuchar esa aportación de de datos que en el fondo bueno yo creo que todas las personas que estamos aquí estamos ilusionadas sabemos la realidad que estamos viviendo en este momento en la región y fuera de la región pero no nos queda otra que seguir trabajando y hacerlo pues con mucha dedicación y además con muchas ganas y con mucha fortaleza porque como bien indicábamos en el inicio la materia prima la tenemos en la región y en este caso en esta tarde en la temática que nos ocupa yo antes bueno ahora nos vamos a poner en manos de Cristian para que esas intervenciones esas preguntas que las personas que nos acompañan quieran realizar y quieran dirigir a a esas mini intervenciones que hemos tenido de cinco minutos y que podamos hacer pues no tanto como un examen esta tarde sino como el el compartir no ya que tenemos el gusto de estar aquí pues con con expertos que desde diferentes contenidos o ámbitos nos pueden aportar sí que yo deseo pues también de forma muy breve Cristian me reñirá bueno aparte de iniciar otra vez y de agradecer el que no a todas las personas que hoy nos acompañáis tanto ponentes como asistentes pues quedarme con dentro de vuestras intervenciones y dentro de la responsabilidad que hay que asumir desde la región pues a Paco Carreño a Francisco Carreño que he tenido bueno a lo largo de todos estos meses de compartir varias intervenciones con él yo quiero agradeceros especialmente esa participación o ese reinicio de asociación de federación de como la decisión que vosotros toméis pero el que el que estéis unidos ¿no? el que estéis unidos en la región y que ese nivel de unión con la con la administración donde cuando tenemos que que ir avanzando y tomando decisiones pues a veces no podemos estar haciendo eventos y y reunirnos todos todos los días pero sí que es muy importante el que el que desde la realidad ¿no? desde lo que se vive desde el turismo rural tengamos una voz ¿eh? que que os represente y que sea en la medida de lo posible pues el que bueno lo que permita unirla entonces yo quiero agradecer quiero agradecer esas iniciativas y y además os las quiero quiero hacer esa propuesta y animaros a que a que sea así y y también ¿no? uniendo con las palabras que nos ha mostrado Ventura da igual al final es cierto que da igual que que seamos asociación federación lo importante es que 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 hagamos un trabajo en equipo que lo que hagamos ese trabajo en equipo pues desde la realidad donde yo uno a esa realidad uno a la administración que es a a la que represento actualmente y y desde luego el el trabajo que se hace día a día en unión con el instituto de turismo con las direcciones que son actualmente ¿no? de la competencia de de la consejería es el seguir sumando y el seguir sumando pues por el camino correcto que es el que nos vais marcando cada una de las personas que que estáis en en la realidad por supuesto deslizarme así hacia Enrique que yo lo tengo en la pantalla con el tema de la formación agradecer en la región tenemos no todas las regiones tienen la suerte de tener una cátedra de turismo ¿verdad? que nos permita el avanzar en esa investigación y sobre todo el ofrecer formación en en los ámbitos que se necesiten ahora necesitaremos desde el turismo rural desde las hospederías desde los diferentes alojamientos saber cómo tenemos que poner en práctica todas esas medidas que van a permitir seguridad y confianza en la región y tenemos que tenemos que ayudarnos entre todos y tenemos que comunicarlo y transmitirlo porque hay muchas dudas y hay muchas inquietudes y bueno sobre todo tenemos mucha expectación porque yo estoy segura que cada uno de los establecimientos que tenemos en la región se van a ocupar y van a seguir aportando esos datos que muy bien nos apuntaba nuestro director del Instituto de Turismo y sin más ahora antes de que me riña pues le doy la palabra a Cristian para que nos pueda formular pues las cuestiones que tienen nuestros asistentes que ya me gustaría a mí el que pudiésemos hablar con todos muchísimas gracias muchas gracias consejera acabo de pasar un breve mensaje en el chat a todos muy fácil os agradecería que me paséis las preguntas por el chat creo que es lo más ágil porque si ahora pues actualmente somos 68 participantes que creo que es un éxito y creo que también demuestra pues la demanda de conocer la realidad actual del sector turístico pues si ahora 68 personas activan su micro pues yo creo que vamos a tener la discoteca montada aquí el lunes por la tarde con lo cual os agradecería que luego me lo paséis por chat y luego yo lo voy a decir en voz alta a los distintos ponentes muchas gracias yo con el permiso de cristian como no me tapa así el micro es verdad que entre los asistentes pues quizá a alguno le pueda ocurrir como me ha ocurrido a mí al meterme en la plataforma y era que no identificaba dónde tenía el chat y bueno no sé cristian si nos puedes dar alguna pincelada por si hay alguna persona que no lo haya utilizado nunca y que tenga dificultades para acceder a él y se quede sin formularnos la pregunta o el razonamiento vale el chat os debería os debería aparecer abajo en la barra si no depende de cada de cada sistema es decir si ahora utilizáis Microsoft o utilizáis un Mac pues puede ser distinto pero es que en teoría os debería aparecer abajo en la barra en la barra gris donde podéis activar y desactuar el vídeo de hecho pues ya están entrando las las primeras preguntas duras etcétera y tal pues aquí hay simplemente una valoración ¿vale? viene por parte de viene por parte de Jay Jay Rufana ¿qué podríamos hacer para incentivar a las empresas que se dedican a actividades? porque dice que en el mundo rural pues faltan muchas empresas que o echaré menos pues empresas que realizan actividades en el medio rural quizás es una pregunta abierta no dirija a ningún ponente pues entonces alguien de vosotros tres no sé quién lo puede acoger bueno bueno yo vino que estas empresas que tienen que ver lógicamente con el turismo rural las de turismo de naturaleza y activos están estrechamente ligadas a los abogamientos rurales y de hecho gran parte de su existencia la deben precisamente la existencia de turismo rural yo de hecho imagino que Francisco Carreño como Ventura ya tienen prevista en sus respectivas federaciones y asociaciones la participación de estas empresas de turismo activo y de naturaleza que podían tener cabida también en esa asociación de turismo rural pero de luego son vitales porque de lo que se trata no es solamente de que el turista esté sino de que haga el turista no solamente quiere estar en un sitio sino que quiere hacer cosas y eso es indispensable o eso es necesario que existan esas empresas de turismo de naturaleza y activo que ayuden al turista que acude a esos lugares a practicar todas esas actividades claro pues tenemos otra otra pregunta aquí Pilar Segovia se ha cerrado el plazo de las alegaciones para el decreto que regula las casas rurales claro el decreto de las casas rurales se publicó hace un mes aproximadamente y el plazo y el plazo y la audiencia pública para su participación pues yo creo que estamos hablando de cerca de seis meses de seis meses la tramitación de este de este nuevo decreto ha sido muy larga muy larga perdón cerca de cuatro años entre unas cosas y las otras pero este decreto cuenta con todas las garantías y ha sido sometido y ha sido sometido a participación ciudadana y del sector como marca la legislación actual cuenta con un informe positivo y con un informe participativo de la mesa del turismo de la región de Murcia que es el máximo órgano de representación del sector turístico de la región de Murcia y también ha contado con la participación de otros entes o de otras personas que han estimado perdón oportuno en su momento todo esto ya sabéis que se va publicando que se va dando trámites de audiencia como digo como marca la legislación y es un documento participativo y yo creo que ha contado con la sensibilidad de todo el sector turístico de la región de Murcia a través de la mesa del turismo y como decía también de las personas o entidades que han querido también aportar su valor añadido Luego hay varias preguntas las voy a resumir respecto ahora a la pandemia y la primera pregunta es si realmente está previsto un sello COVID-free o algo y algo similar y a continuación pues si la comunidad autónoma tiene previsto subvencionar la auditoría del protocolo de seguridad frente al COVID-19 que ha elaborado o que se ha elaborado por el ICTE Consejera no sé si quiere intervenir tú Bueno yo sí no tenemos a nuestra directora de competitividad y calidad turística pero yo siempre yo no paro de decir por ahí en los foros aunque todos nos entendemos al hablar del COVID-free yo prefiero prefiero utilizar otras denominaciones porque no nos sentimos en bueno no sé cómo se diría esto pero no me siento con la competencia de poder asegurar que no tendremos a nuestro virus en ningún establecimiento vamos a trabajar mucho para que tener destinos seguros y destinos en los que se pueda confiar estoy seguro que todos los que estamos aquí vamos a aplicar muy bien esos protocolos y esas recomendaciones que nos están llegando del Instituto de Calidad Turística y que se están adaptando desde el Instituto de Turismo de la región de Murcia sobre todo para que para que sean de fácil acceso y comprensión y lo que lo que puedo comentar es que sí o sea desde la Consejería de Turismo se está trabajando para poder subvencionar estas certificaciones pero que todavía no podemos hablar con rotundidad porque bueno como sabemos desafortunadamente ya nos gustan cosas muy claras de lo que va ocurriendo cada día en cada fase y en cada momento pero no es así tenemos a veces sería dificultad de verdad entre los mensajes que se nos va trasladando desde el gobierno general y bueno y la respuesta que tenemos que ir dando desde luego desde la región de Murcia vamos a tratar de trabajar de seguir trabajando de que lo hagamos todo de forma coordinada y por supuesto de ayudaros en todo lo posible en todo lo que lo que necesitéis y lógicamente ese tipo de subvenciones pues son en las que estamos trabajando ahora pero primero necesitamos saber qué es lo que vamos a instaurar en la región sabemos que tenemos que seguir esos protocolos esos son los que se han adoptado desde la región pero tenemos que seguir trabajando en estos días de forma muy intensa para que vosotros también nos podáis pues como antes en la pregunta que se ha lanzado y que alguien ha preguntado si se había terminado el plazo de alegaciones pues a nosotros ya que estamos aquí que estamos participando no os quedéis solamente con con ese tipo de preguntas sino si realmente habéis sentido en algún momento que cualquier cosa se puede mejorar desde la administración ya que estamos aquí es el momento de de que nos lo transmitáis porque si no no podremos saber dónde se encuentran esos inconvenientes entonces bueno pues yo creo que subvenciones sí estamos trabajando en ellas COVID free yo prefiero llamarle medidas que nos permitan o que nos avalen el que estamos cumpliendo esas bueno esas recomendaciones y esas indicaciones que desde sanidad nos van ofreciendo muchas gracias creo que sí hola es posible quería sí ventura sí quería un poco en relación con lo que acaba de decir la consejera que yo estoy plenamente de acuerdo con relación al COVID free porque es que el virus no nos envía ningún whatsapp ni ningún correo electrónico para decir que viene entonces yo estaría más de acuerdo tal como ella indica en que debemos hacer todo lo posible y lo estamos haciendo para que nuestros visitantes tengan la tranquilidad de que estamos haciendo todo lo posible y todo lo que está en nuestras manos para que seamos felices y sean ellos felices cuando nos visitan pero lo del COVID free y el sello como muy bien ha dicho la consejera me parece que es algo que no deberíamos porque tal como ella dice no está en nuestras manos porque no nos avisan ni lo vemos ni estamos en condiciones de garantizar eso pero de todas maneras insistir en que nuestros alojamientos por su por su forma por su idiosincrasia por el lugar donde se encuentran por cómo nos encontramos todos ahí yo creo que es el lugar adecuado y el sitio para que nuestros visitantes disfruten con una cierta tranquilidad teniendo en cuenta como acabo de decir que el virus no nos avisa y entonces teniendo eso en cuenta pues simplemente corroborar un poco lo que dice la consejera no somos amigos en nuestra asociación por lo menos del COVID-free porque es algo que no estaríamos diciendo la verdad simplemente eso yo creo que ya que realmente estamos fuera de tiempo quizás podemos coger una pregunta una pregunta más la última con tu permiso consejera es una pregunta otra vez combinada en el sentido de que lo han hecho lo han hecho varios y y y es relacionado con la promoción es decir ¿qué promoción vamos a realizar para el para el sector para el sector rural? lo han preguntado varios pues las acciones específicas relacionadas con el con el turismo con el turismo rural bueno pues yo creo que el más indicado para responder a esta pregunta es tú quedaba un poco feo como jefe cristian camplades el jefe de promoción del instituto de turismo de la región de murcia y yo creo tanto la consejera como yo podríamos contestar pero la respuesta más completa la va a tener cristian así que te damos paso vale gracias pues nosotros en este año en este año tan difícil estamos estamos buscando sobre todo mucha visibilidad mucha visibilidad para el para el sector y sobre todo a través de los de los canales de canales de comercialización como bien sabéis de que en los últimos años pues también nos hemos ido a ferias a ferias muy muy específicas donde el mundo rural donde el mundo de turismo activo etcétera y tal pues tenía mucha cabida y mucha presencia pero nosotros pensamos sinceramente de que ferias este año va a ser muy difícil lo que sí que vemos es que hay ferias que se están virtualizando pero están saliendo los primeros pero es que tardarán los otros los más relevantes tardarán un tiempo en adaptarse entonces lo que nosotros hemos decidido es de que vamos a coger o vamos a intentar firmar acuerdos de marketing y co-marketing con los principales canales de comercialización en el mercado nacional algunos de ellos pues también muy enfocados al mundo rural pues como bien como por ejemplo tus casas rurales booking en este caso booking nunca quiere firmar acuerdos con las instituciones pero ya también se lo están pensando entonces tus casas rurales y sobre todo pues escaparar que son que son los que son las plataformas líder en la en la región y a la vez pues también estamos intentando de fomentar todo lo que rodea el mundo de el mundo de turismo rural que son las actividades las actividades que acompañan realmente una estancia en el en el mundo rural y pronto pues también vais a tener vais a tener noticias ¿vale? Pues yo creo que teniendo en cuenta el tiempo yo creo que lo tenemos que lo tenemos que repetir otro día lo tenemos que hacer otra vez de hecho es que algunos lo han escrito también aquí en el chat que que les gustaría pues tener estas reuniones más o realmente estas este aforo más más veces con más frecuencia y quizás también es una idea que se podría que se podría recoger Sí pues bueno yo con el permiso de de Cristian como creo que nos quedan dos minutos agradeceros nuevamente a todos vuestra participación tomamos nota ya nuestro director de promoción tomamos nota de las indicaciones que nos estáis aportando y por supuesto yo creo que vamos a encontrar la fórmula estamos en un momento en el que tenemos que estar y pasar tiempo juntos y tenemos que hacer intercambio de de información constante y bueno tener la sensación a mí el tiempo se me ha pasado muy rápido estos 50 o 60 minutos que que llevamos gracias a a pues otra vez no a las personas que nos habéis acompañado Enrique Ventura Paco Cristian director del instituto y a los concejales a los diputados a todas las personas que os dedicáis al turismo rural en primera línea y a los que no os dedicáis y estáis preocupados en la región seguimos avanzando seguimos trabajando vamos a seguir organizando estos encuentros no sé si haremos masterclass foros inventaremos y reinventaremos esas fórmulas y así podréis tener preparadas las preguntas y por qué no pues comenzar y dar la vuelta a los eventos y comenzar por las preguntas para que así el intercambio pueda ser un poquito más fluido muchísimas gracias Cristian no sé si estoy despidiendo el acto como consejera pero sí esa es la indicación gracias a todos y bueno ha sido un placer seguimos en contacto gracias a vosotros hasta luego voy cerrando hasta luego chao